de esta cobertura especial, déjame Toño, saludo a la distancia a nuestra respetada colega, amiga de esta familia sin censura, Nancy Flores, de la revista Contralínea, quien se enlaza con nosotros en esta transmisión especial, en esta cobertura especial que realizamos desde el Zócalo. Sí, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Muy buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, Vicente, pues ni tan a la distancia, porque ya sé que estás aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. Muy buena tarde. Así es, mi querida Nancy. Oye, dame tu opinión acerca de estos tres años de gobierno con una oposición en nado sincronizado, tratando de montar esta narrativa de que no hay nada que celebrar. Y bueno, pues yo sí veo mucha gente celebrando y llegando al Zócalo. Me imagino que la oposición, bueno, infiero, entendió el que entendió, que la oposición no representa a esta gente que forma parte del pueblo sabio al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vicente, se me fue un momento el internet, pero si no te entendí mal, es mi opinión sobre estos tres años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Me parece que el presidente llega pues con un buen capital político a este, digamos, a esta mitad de su sexenio y sobre todo, a pesar de una pandemia, que eso es muy importante de resaltar, la pandemia de COVID-19 generó muchísimo descontento en otros lugares del planeta. En México no. En México se mantiene la popularidad en algún sentido del presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso los medios que no son afines o que están totalmente en contra de esta administración federal, pues reconocen que alrededor de un 70% de la población, pues se mantiene firme en el apoyo al presidente Andrés Manuel. Entonces, me parece que llega pues muy fuerte a esta mitad de sexenio y sobre todo, además, convocando a una fiesta, porque es lo que se está viviendo desde las primeras horas en el Zócalo. La ciudad ya ha estado muy atenta a todo lo que está pasando y más tarde voy a ir un rato, espero ahí encontrarte, Vicente, pues a ver cómo está la efervescencia, pero por lo visto va a ser una celebración importante en torno a estos tres años. Así es, mi querida Nancy.